Luego de una reunión entre los presidentes de los clubes de la primera división, se determinó elaborar un nuevo formato de campeonato nacional. El nuevo torneo tendrá de igual manera cuatro clasificados, pero con la salvedad de que no serán semifinales, sino una cuarangular final. El equipo que termine en el primer lugar de la tabla general del campeonato tendrá un cupo asegurado en la final. En caso de ganar también, la cuarangular será campeón, pero si otro equipo lo gana, entonces disputarán una final nacional. Este formato parece no agradable del todo a la estratega del municipal de Pérez Celedón. De ahí, la opinión es de los presidentes, yo no puedo opinar. Si invitan a los entrenadores a formalizar un calendario junto con los presidentes, de repente yo podría opinar, yo no puedo opinar nada, son los que manejan esto. ¿Entonces es favorable? Es solo el tiempo de ir a si es bueno. Incluso señala que sería bueno también realizar una cuarangular final en la zona del descenso y no solo en la parte alta. ¿Qué te digo? Si quieren hacer una cuarangular en la parte de abajo también, ¿por qué no la hacen? Para pelear el descenso, ahora que estuve todo este año ahí abajo, yo creo que hago una cuarangular ahí abajo también. Para que sea un poco equitativo. Yo lo que creo, entiendo situaciones ahí, pero no te digo, o sea, no es un tema el cual nos toman opiniones a los entrenadores, ni la van a tomar. Entonces, que sea lo mejor, ¿no? En cuanto a su equipo, dice que se necesita contratar refuerzos en todas las líneas de cara al próximo torneo, en el que esperan no pecar tanto en casa para aspirar a ser protagonistas. Tiene que valorar en frío, no por lo que pasó hoy, sino para lo que viene. Se necesita un equipo más competitivo, un equipo que haga valer la casa, se perdió mucho en casa, por eso quedamos fuera de zona de clasificación, por perder muchos partidos en casa. Yo creo que lo que más me inquieta es eso, en este momento, pero hay que evaluar en frío para poder tomar las mejores decisiones. De todo un poco, ustedes saben que nosotros no tuvimos muchísimos jugadores a lo largo de la temporada, jugadores de peso en la parte ofensiva. Dos extranjeros que llegaron y no pudieron acoplarse ni nos ayudaron. Entonces, por ahí, más las reiteradas expulsiones. Siento que esto, por suerte, está acabando de la mejor manera para PSNV, la mejor manera de mantenerse en la primera división como ha estado y como iba a estar. Gracias a Dios, porque nosotros, después de que salimos de ese puesto, nunca estuvimos ni cerca de llegar ahí. Estuvimos a dos, tres partidos de distancia y hasta más partidos de distancia. Así que nos sentimos tranquilos con lo que se hizo. Hay que valorar todo lo que viene en frío de cara a la próxima temporada. Parte de los jugadores que finalizan contrato este verano son Tirso Guido y Cristian Rivas. Ambos esperan ser tomados en cuenta para el próximo campeonato y lograr una renovación con el club, al que le dan prioridad en caso de otras opciones. No, pues, a ver, yo firmé solo un semestre. O sea, este que pasó, porque vinimos con la intención de colaborar al equipo en la situación en la que se estaba. Afortunadamente, se consigue el objetivo de salvar la categoría. Y esta es mi casa, siempre lo ha sido. Yo soy muy agradecido con esta institución. Y si me dan la posibilidad de seguir aquí, claro que la voy a tomar. A mí me gustaría mucho. Eso ya queda a criterio de la dirigencia. Y esperemos a que esto se acabe para conversar y a ver si se llega a un feliz término. No, ahí estamos negociando a ver si entramos para el otro torneo también igual. Parte suya, si hay disponibilidad de seguir en este Pérez. No sé si tiene opciones también en otro. ¿Qué le faltó a este Pérez y León, Cristian, en este torneo? Porque fue una buena primera vuelta, pero la segunda creo que el equipo como que se cayó un poco. Bueno, como te dije, ahora todos los partidos son distintos y siempre salimos con las ganas, con la mejor actitud de ganar, pero a veces no se dan las cosas. Pero igual, creo que lo importante era sacar al equipo de abajo y creo que lo mantuvimos en primera y eso es lo que importa ahora. El equipo generaleño cerró con derrota ante Limón su participación en este torneo de verano.